No tengo muchas cosas que contar sobre mi padre, de hecho solo una. Me hizo el daño más grande que se le puede hacer a una niña. En mi casa, en vez de unos buenos días, un cariño te quiero, unas caricias o unas flores bonitas que decoraran la habitación, había tristeza y ventanas cerradas. Mientras mi madre se pasaba el día en la mesa de la cocina, mi padre no paraba de gritarnos. Yo me limitaba a estar en mi habitación encerrada, jugando con muñecas que yo misma hacía con papel y cartón. Trataba de huir de tantos gritos, insultos y peleas.